Mañanas en libertad con Luis del Pino Bueno, te voy a empezar la tertulia, 8.31 minutos, 7.31 en las Islas Canarias pidiendo perdón a nuestros anunciantes, a navarretintoibericos.com porque es que hoy no nos hemos podido resistir ni Don Isaac Parejo ni yo y hemos empezado a comer el lomo antes de empezar la tertulia O sea, es que, qué lomo, qué lomo No sé si se ve en la cámara, pero fíjense ustedes el aspecto brutal del lomo Bueno, pues no les cuento cómo sabe ¿Cómo sabe Don Isaac Parejo? Buenos días Yo no tengo palabras, mi paladar está ahora mismo en una explosión de sabores Navarretintoibericos.com Los mejores embutidos 100% cerdo ibérico de bellota criados en Extremadura, en una granja de selección genética Lo mejor que pueden ustedes encontrar Y si entran en navarretintoibericos.com pueden hacer sus pedidos pueden hacer pedidos de los embutidos en sí O de las cajas de regalo, que son una auténtica maravilla Elegantes, completas Y recuerden, si son socios del Club de Amigos del Toro TV pues tienen un 10% de descuento ¿Qué más se puede pedir? Pues se puede pedir, por ejemplo que esté en esta mesa de tertulia Doña Rebeca Argudo, ¿qué tal está usted? Hola, muy bien Se incorpora hoy, aprovechando Bueno, es que Doña Rebeca vive fuera de Madrid No siempre viene aquí a la capital del reino Pero cuando viene, pues nos gusta contar con su presencia Claro que sí, yo encantada, ya lo sabes Cada vez que caigo por aquí, yo vengo Es visita obligatoria Bueno, ¿qué les parece a ustedes todo este follón? La verdad es que se ha animado mucho esta pre-campaña de las europeas El Viva24, pues trajo aquí Vox a un montón de representantes internacionales entre ellos a Milay, que es un espectáculo en sí mismo Y efectivamente, espectáculo Estamos teniendo todo el del mundo y más espectáculo y esperpento Bueno, yo, la verdad es que esto que está ocurriendo es el mayor sueño de un youtuber O sea, de verdad Este beef entre Pedro Sánchez y Javier Milay O sea, lo estamos disfrutando Yo creo que en nuestros mejores sueños podríamos pensar que iba a ocurrir algo así Y la verdad es que, bueno Yo estuve allí en el Viva24 De hecho, tuve a Javier Milay a dos palmos de mí Y realmente no pensamos en ningún momento que iba a tener tantísima repercusión lo que dijo Porque yo que llevo siguiendo a Javier Milay muchísimos años De hecho, es como uno de mis referentes O sea, de mi forma de comunicación pero digo que siempre me miro en el espejo de Javier Milay Estuvo muy comedido Usted también es partidario de eso de a los zurdos de mierda ni un milímetro Hombre, es que solo llevo diciendo mil años pero lo que pasa es que yo uso algo más O sea, usted sí puede decir mierda y a mí no me deja Perdón, perdón, tiene usted razón Mira, me acaban de pegar un zasca monumental Claro Pero bueno, era una cita de Milay Vale, vale No me ha salido del corazón Yo la verdad es que soy un poquito más bruto pero la verdad es que Javier Milay estuvo bastante comedido para lo que suele ser él O sea, yo que lo llevo siguiendo muchos años no pensé que iba a tener esta repercusión porque ya te digo que fue demasiado educado para lo que se merecía esta gentuza y todo lo que dijo sobre él que además es que recordemos que era llamado drogadicto ultraderecha, fascista, de todo Entonces, claro la verdad es que fue como una perdón por la palabra hostia monumental al gobierno Sí Esa sí Perdón Pofetada monumental al gobierno Exacto El que haya visitado España por primera vez y no se haya reunido con Pedro Sánchez Yo creo que eso es lo que más ha pegado en su ego porque claro, Pedro Sánchez tiene el ego desmedido y evidentemente que venga un mandatario extranjero y lo primero que sea sea visitar a Santiago Abascal que ni siquiera es el líder de la oposición pues eso evidentemente le ha dado de lleno en su ego y yo creo que de ahí viene también todo este beef pero es que me encanta también como Javier Milley se ha enganchado con Pedro Sánchez de una forma o sea, brutal o sea, no le dejan paz o sea, le ha enganchado y no le suelta que no le suelta así que ha dado yo creo que en hueso con Javier Milley y bueno y tenemos tenemos pique para rato está divertida la cosa Sí, para rato yo creo que que esto se diluye en cuanto pasen las europeas bueno, para rato porque falta mucho tiempo todavía para las europeas no, lo que pasa es que lo que no sé es cómo va a sostenerlo porque está claro que Milley no va a decir soy yo el que para ¿no? es como ver dos coches no le conocen es como aquello de las películas de los dos coches a ver quién era el primero que frenaba ¿no? sí, sí, sí y dices madre mía Milley no va a ser entonces no le conocen a Javier Milley o sea, Javier Milley sí, yo creo que es eso que ha medido mal sus fuerzas Sánchez está acostumbrado yo creo que a pues eso a que le aguantemos hasta sus cinco días de moscosos ¿no? entonces ha pensado que que lo de Milley iba a ser exactamente igual que iba a reaccionar como está acostumbrado en la que le reaccionen ¿no? y se ha encontrado ahí a alguien que además es que claro Milley conoce muy bien conoce muy bien me refiero conoce muy bien yo creo que al personaje conoce muy bien a ese socialismo que él dice que es la peste o sea él viene de un sitio argentina donde el nivel el tono del debate político es infinitamente más agresivo que en España donde él se ha movido como pez en el agua y es lo que le ha permitido ganar las elecciones en Argentina es decir siendo faltón siendo maleducado que en el contexto argentino no se interpreta tan bruscamente como lo interpretamos nosotros pero él se mueve como pez en el agua ahí claro viene Sánchez a tratar de amedrentarle dice a mí dice vamos a ver hasta donde llega tu totalitarismo que me vas a prohibir entrar en España me voy a presentar allí para que me entreguen el premio del Juan de Mariana y a ver que hace Sánchez y tiene un problemón a mí lo que me parece una torpeza por parte de Sánchez es que ahora de Begoña se sabe todo fuera de España entonces eso sí que me parece que efecto Streisand claro pero de verdad mi duda es es algo que no estaba calculado y que se le ha ido de las manos o visto lo visto es que este señor le da igual todo y es capaz de sacrificar pues eso a su señora no me cabe ninguna duda claro es que yo al principio pensaba que era que había medido mal sus fuerzas pero cuando lo ves que es una y otra vez una y otra vez y una y otra vez dices ostras pues a lo mejor no es que lo haya calculado mal a lo mejor es que realmente aquello que decíamos de es capaz de vender a su madre era literal yo creo que realmente sí calculó mal las fuerzas yo creo que lo de Oscar Puente intentó ser una cortina de humo para que no se hablara de Begoña Gómez y lo que no se esperaba Pedro Sánchez es que la respuesta de Javier Milei fuera atacar a Begoña Gómez y no a Oscar Puente porque claro Oscar Puente intentó disuadir el tema intentó irse por las ramas hablando de las supuestas sustancias que ingería Javier Milei entonces la respuesta se pensaba que iba a ser un ataque contra Oscar Puente una respuesta contra esas difamaciones sin embargo Javier Milei fue tan listo que dijo no mira no voy a hablar de Oscar Puente voy a mandar una carta y voy a hablar de lo que se está hablando en España que es de la de la supuesta de la presunta corrupción de Begoña Gómez y entonces así ha conseguido colar el tablero internacional el caso de Begoña Gómez que es que ya nos ha hablado de otra cosa es que me acuerdo que el día siguiente del Viva 24 el trending topic en Argentina no en España en Argentina era Pedro vigila tu esposa sí sí o sea era brutal o sea ya toda Argentina se ha enterado de los negociantes de Begoña Gómez media Europa también y es lo que ha hecho es la torpeza del Partido Socialista que fíjate que suelen ser bastante listos en estos temas y son bastante genios del marketing ¿sabe usted cuál es el problema que tienen? que están acostumbrados a un ecosistema el español donde ellos lanzan sus memes lanzan sus mantras lanzan sus ofensivas y sus cortinas de humo y tienen toda una serie de medios comprados que amplifican aquello lo aceptan sin ningún tipo de crítica pero amigo aquí estás hablando ya de otro país vete tú a decirle a los periódicos argentinos que te compren la mercancía averiada entonces algún periódico argentino de la órbita kirchnerista lo hará pero el resto de medios argentinos está entrando a saco y además con lo buenos que son los argentinos haciendo memes pues están sacando todo tipo de cosas lo de vergoña Gómez es tremendo hay una cosa que dijo Javier Mille que tiene muchísima razón que es que esto es una operación orquestada entre el kirchnerismo y el gobierno de España Alberto Fernández está en España recordemos que Alberto Fernández el expresidente de Argentina está en España bueno había pedido él disculpas en plan era inaceptable es que Fernández había salido ahora diciendo eso que era inaceptable que le daba vergüenza y que lo de Mille lo de Mille claro pero que es como que pedir disculpas este señor que es expresidente es un poco como no sé como bueno pues muy bien pero que no tiene ninguna relevancia es como cuando dijo que lo de Oscar Puente era un simple comentario y que la respuesta de Mille era desproporcionada pero es eso yo creo que Mille tiene razón en eso que es una operación orquestada entre el kirchnerismo y bueno y el gobierno de España que recordemos que el gobierno de España apoyó abiertamente a masa en las elecciones o sea no a Mille o sea Mille era un ultrafascista xenófobo machista no solo que le apoyara es que el tema se dedicó a desacreditar a Mille abiertamente sí 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 a llamarlo ultraderecha fascista que es lo que dice también Agustín Laje que es que hay que ser ignorante para llamar fascista a un libertario como como Javier Mille tú puedes llamar bueno fascista es que el fascismo el día que se encuentren esta gentuza con un fascista se cagan en la pantalla se encuentran todos los días cuando se miran al espejo sí sí pero es que tienen esa habilidad de resignificar eso que les gusta tanto ¿no? de resignificar igual que dicen lo de zorra de resignificar zorra ellos se han dedicado a resignificar un montón de palabras a lo largo de todo este tiempo fascista ya no es ya no significa lo que ha significado siempre se han volado ese acuerdo de mínimos ahora fascista es todo lo que a ellos no les venga bien todo lo que está a la derecha del PSOE ya es fascismo de hecho yo hoy voy a sacar un vídeo a las 2 de la tarde que se llama ¿qué es la fachosfera y cómo pertenecer a ella? Manuel Práctico Manuel Práctico va a pertenecer a la fachosfera porque todos somos la fachosfera todos somos tabloides todos somos páginas web pseudomedios pseudoperiodistas y ellos son los únicos que tienen la verdad el país lo país es el único periódico que tiene la verdad en medio del régimen entonces yo creo que ha sido se le ha ido de las manos a Pedro Sánchez este tema y al final intentó desviar la atención con Begoña Gómez y es que al final le va a salpicar por todos lados y además también os digo una cosa yo creo que lo de Begoña Gómez es más mediático que otra cosa yo estoy convencido que al final esto va a terminar en un archivo pero segurísimo a pesar de que es un tráfico de influencias de manual y lo voy a seguir diciendo y voy a seguir pensando por mucho que esta señora haya hecho todas triquiñuelas posibles para que al final parezca algo legal hay varios hechos tangibles y empíricos y comprobables que son así que esta señora se hacía un tour por África negociando con distintos gobiernos en colaboraciones con su empresa cambios de las subvenciones que daba el gobierno en España eso es lo que pasaba eso es así eso es real otra cosa es que luego un juez no vea los suficientes indicios para que eso pueda ser considerado delito o no pero los hechos son esos y solo por eso ya es moralmente reprochable que la mujer de un presidente pueda hacer a mi por eso yo pedía prudencia ayer a la gente con todo esto de la investigación judicial a Begoña Gómez porque a mi el cómo surge eso es decir una querella no muy bien trabajada que resulta que le cae a un juez que ha tenido algunos comportamientos pues hombre un poco llamativos en el pasado por ejemplo con unas diligencias sobre el tema de Venezuela que se carnizaban en un cajón y tal y hubo de hecho un enfrentamiento yo también yo investigué también sobre ese juez y no me llamó entonces a mi como me da un tufillo y ya tengo más años que un loro y ya he visto aquí de todo pues a mi no me extrañaría nada una jugada del tipo de dos días antes de las europeas se archiva las diligencias y cosas así y mi mujer es esposa mi esposa es inocente es algo triunfante todo es un burro de la ultraderecha exactamente entonces tranquilidad con ese tema ahora que Begoña Gómez ha tenido una serie de comportamientos que cualquiera que lea el artículo correspondiente del código penal pues me parece que encajan con un guante con el delito de tráfico de influencias pues eso es así entonces bueno independientemente de esta peripecia judicial es que puede haber otras sobre todo hay un asunto en el que me gusta hacer hincapié y es que Begoña Gómez al final es un grano pero el cuerpo de la corrupción es otro estamos hablando de la trama corrupta donde estaba un señor llamado Coldo donde estaba un señor llamado Álvalos y donde estaba su jefe que es Pedro Sánchez que es la trama corrupta de tráfico de material sanitario durante la pandemia cuando nos tenían encerrados y decenas de miles de personas morían en algunos casos como perros perdónenme eso es el asunto lo de Begoña Gómez es a más a más porque aparece por ahí brujuleando con algunas empresas que están relacionadas con esa trama ¿ha dado Pedro Sánchez alguna explicación sobre la trama Coldo? pero no solo no ha dado ninguna explicación sino que ni siquiera tanto que reclama herramientas pues para controlar a los medios herramientas para y él no ha hecho uso de ninguna de las herramientas que ya están previstas para luchar contra lo que él llama esos bulos quiero decir hasta ahora que yo sepa no ha tomado ninguna medida para no ha dado explicaciones pero tampoco ha tomado ninguna medida si estás tan seguro de que eso es una difamación de que eso es es que eso está contemplado o sea es tan fácil como vaya usted y denuncia pero en lugar de eso lo que está haciendo sí que identifiquemos pero eso lo llevan haciendo desde el principio identificar las instituciones con algo que es totalmente personalista ya lo hizo Armengol cuando en este mismo tema de las mascarillas utilizó el el Senado para dar para dar sus explicaciones personales bueno se incorpora a la tertulia doña María Jamardo que por haber llegado un poquitito tarde buenos días doña está castigada ya queda menos lomo de navarretintoibéricos.com bueno pero siempre es proteína de la buena siempre es bien recibida bueno estábamos comentando doña María cómo está viendo usted este enfrentamiento de Pedro Sánchez con el gobierno argentino este hacer de lo que es un asunto personal que es la potencial corrupción de su mujer pues un asunto de estado como si preguntar por la corrupción de su mujer fuera a atacar a España bueno además dando por hecho que el conjunto de los españoles nos sentimos ofendidos sacando conclusión de la parte por el todo o extrapolando las sensaciones de la parte por el todo creo que forma parte de un teatro político que Sánchez maneja a la perfección el primero que arrastra por el fango del que acusa muchos otros Pedro Sánchez es el mismo a su mujer cuando la expone públicamente y da una dimensión era lo que comentaba usted antes doña Rebeca al caso que no tiene más trascendencia que la doméstica hasta que él internacionaliza esa situación nadie conocía la profesión de Begoña Gómez en el exterior no era un personaje público desde el punto de vista de ser conocida antes de ser la mujer del presidente del gobierno español y es él el que en esa carta y refiriéndose con todo lujo de detalles a esa persecución a esos pseudo medios que le tienen mucha manía y que quieren perjudicarle pues la pone en boca de todos los periódicos de todas las cabeceras internacionales que opinan que hablan de drama king que bueno dan por hecho que hay una crisis política en España en la que el presidente del gobierno realmente en algún momento se planteaba dimitir por una cuestión que tiene que ver con la reputación que en otros países hubiera sido fulminante para cualquier mandatario si hay la más mínima sospecha de que su mujer ha podido tener incompatibilidades o ha podido incurrir en un presunto tráfico de influencias precisamente por la oposición que ostenta de mujer del presidente del gobierno y me parece que forma parte insisto de este teatro que empezó con esa carta y esos cinco días de reflexión y que le viene muy bien además en campaña electoral hacia unas europeas en las que el peso estaba absolutamente hundido al menos en los sondeos y en las encuestas y en el que parece que ha reflotado como siempre alentando ese monstruo imaginario de que viene la extrema derecha que viene la extrema derecha yo soy el muro de contención que va a evitar que nos gobierne y creo que le viene muy bien y yo creo que incluso debería fletar el falcon para que vuelva mi ley a España porque le está haciendo la campaña maravillosamente bien a Pedro Sánchez que se encuentra cómodo y que quiere alargar este conflicto cuanto más tiempo mejor pero nos dais cuenta como siempre la campaña del partido socialista siempre es la misma o sea que es contra la extrema derecha y en el fascismo es que yo siempre pongo de ejemplo el famoso Doberman de Felipe González en el 96 era que viene el fascismo la España en blanco y negro pues llevan como 40 años pero es que siempre les funciona es una cosa espectacular y lo de algunas veces mejor algunas veces peor yo creo que casi siempre le sale bien o sea porque al final el partido socialista nunca desaparece o sea al final siempre está ahí que es un partido que para mí debería ser legalizado pero en fin lo que decía usted Luis del Pino sobre el que Begoña Gómez es un granito es que es así o sea Begoña Gómez es una parte insignificante de todo lo que es la trama Coldo la trama PSOE porque es que esta señora bueno tiene lazos y conexiones con la trama Coldo que es la trama PSOE o sea recordemos que esta señora se reunía con empresas en secreto que luego eran rescatadas con dinero público empresas que se dedicaban a transportar el material sanitario Francina Mengol el otro día confesó que ella negoció directamente con la trama Coldo ese transporte de mascarillas unas mascarillas que estaban ahí muertas de risa porque son mascarillas falsas el Illa también está implicado en un caso en un contrato de 300 millones que nadie sabe qué ha pasado con esas mascarillas tampoco ha ganado las elecciones porque la gente no se entera de nada la gente no sabe de qué va toda esta historia y al final se vota por ideología y bueno y ahí lo tenemos un caso tras otro tras otro tras otro y no le pasa factura y de repente aparece otra cortina de humo tapa la anterior tapa la anterior pero factura si le pasa por ejemplo el desmoronamiento del partido socialista en Galicia ha sido brutal en el País Vasco solo ha resistido gracias al hundimiento de sus socios en Cataluña tres cuartos de lo mismo sube el partido socialista pero a cambio de que sus socios se despeñen y la oposición constitucionalista crezca sensiblemente es decir Sánchez está ahora mismo empeñado en la carrera de la supervivencia y esos dos números pues sí le pueden funcionar pero solo absorbiendo voto de sus socios que de todas formas tenía para una eventual formación de nuevo gobierno pero se le da igual con lo cual le está saliendo un paso como una torta ¿no se cree que le importa a Sánchez de donde vengan los votos? o sea a Sánchez lo que le importa no pero me refiero es que si mañana hay elecciones posiblemente Sánchez incluso sacara más diputados que la vez anterior pero a cambio de que se despeñen sus socios con lo cual no suma para poder revalidar gobierno es decir no le está saliendo también a mí está ¿sabes a qué me recuerda lo de la estrategia de Sánchez? sale un caso de corrupción sale otro caso de corrupción y siempre contesta lo mismo como pasa en Twitter mis desnudos en mi perfil es cierto pero yo sí o sea de todas formas es que Pedro Sánchez desde que llega lo que ha hecho es profesionalizar el fracaso y porque llegó con unos datos horrorosos o sea él fue el primer presidente que llega a la investidura y no es investido presidente a la primera es el primero o sea quiero decir lleva una serie consiguió los peores resultados del Partido Socialista le echaron hundió al PSOE pero aún así o sea le echaron de su propio partido quiero decir él ha profesionalizado que el fracaso tenga una equivalencia en el poder por una cuestión aritmética bueno ese es el manual de resistencia que él al que tanto apela y efectivamente él es una persona que resiste y sobrevive lo que no quiere decir que viva bien o que haga bien las cosas en esa vivencia particular es parte de su ADN y de su forma de entender la política pero eso no significa ni que represente al conjunto de los españoles ni que nos sensibilicemos con él en sus asuntos personales no no pero eso lo va a seguir diciendo él lleva diciendo él habla siempre en boca de bueno hace nada dos días fue cuando dijo pero quién va a votar a PP o a Vox y dices hombre pues más de más de media de España en este momento pero aún así a él le da igual es que es como impermeable a la realidad el otro día dijo que había ganado las elecciones generales tranquilamente claro y dice hemos ganado las elecciones generales en esa idea en ese relato que hace muy bien la izquierda propagandística de no es que gana las elecciones quien puede gobernar ya ya claro mire gana las elecciones quien saca más votos y más número de diputados luego ya otra cosa es que gobierne o pueda formar gobierno lo consiga o le den los números pero claro ellos falsean con esas premisas de no o yo el caos no el muro porque la convivencia en Cataluña oiga de verdad yo creo que no ha habido más división en Cataluña en los últimos años que la que puede haber ahora mismo en términos de bueno polaridad en términos en la que él se mueve muy bien le gusta esa confrontación le gusta esa separación porque sabe que es lo que moviliza es que hay un enemigo común que puede más que las diferencias que unen aquellos que dice él que son progresistas y de izquierdas me río yo del progresismo y de la izquierda del señor Carles Puigdemont por ejemplo o de los señores de Bildu o de los señores del PNV por decir algo pero vamos él se mueve en esa situación de si no me apoyáis a mí mirad lo que tenéis enfrente la alternativa es mucho peor hay algunos tertulianos de alguna televisión que tú conoces que no piensan lo mismo que dicen que es que Cataluña está muchísimo mejor desde que ha ganado el PSC porque ha habido hay menos manifestaciones hay menos ruido en las calles el independentismo ha bajado siempre va a haber menos manifestaciones y menos ruido en la calle cuando ganen ellos porque es que eso es de cajón no significa que no haya descontento significa simplemente que ellos son muy unidosos no no porque evidentemente que si tú tienes un gobierno que le da absolutamente todo lo que quieren a los independentistas que van a hacer pues callarse la boca pues es lo que pasa en el Paivaco en el Paivaco ¿por qué no están pidiendo un referéndum de autodeterminación? porque tienen tanto a este gobierno como al anterior que les untaban y les untaban todo lo que quieras y los independentistas lo que menos les importa es la independencia ellos quieren dinero y quieren lo suyo y ellos estarían encantados con un cupo catalán como tienen el cupo vasco bueno habrá seguro sobre la masa financiación claro claro si ellos realmente lo que quieren no es un estado independiente ellos tienen un estado confederal que sigan dependiendo de España recibiendo toda la financiación de España pero aparte tener sus propias instituciones que es lo que quieren tener su propia justicia y para así librarse de toda la basura que tienen en los gobiernos y en la Generalitat como Pedro Sánchez que también quiere tener su propia justicia claro bueno Pedro Sánchez es la justicia o sea él ya se ha erigido en el juez de España el que dice estos delitos esto no esto es amnistía esto no y bueno y al final lo conseguirá como yo os he dicho muchas veces como Pachi López se ha erigido en el que dice en España que es un medio de comunicación y que no no sé si tenemos don Julio el corte de Pachi López no contestando ayer a Vito Quiles en el Congreso vamos a escucharlo sí hola por favor ya que usted exige respeto quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a mi ley por haberle llamado fascista drogadicto mal agentes del gobierno y rápidamente en segundo lugar también saber por qué creen ustedes que es tan mal que mi ley critique a Begoña Gómez que está siendo investigada por un juzgado por corrupción cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso que no está siendo investigada por ningún juzgado muchas gracias de nada portavoz usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados efectivamente a los medios de comunicación sí y estoy aquí acreditado por algo señor Pachi López vale sí que tal bueno si quiero preguntar si es cierto esa tesis de que los la ven o sea le recuerdo al periodista oiga que no puede pasar de mí como que usted está aquí para responder a los periodistas que usted cobra 113.000 euros al año usted está aquí para responder a los medios de comunicación contestación de Pachi López sí a los medios de comunicación o sea tú no lo eres anda ya están definiendo qué es un medio de comunicación y que no por supuesto el medio de comunicación es el que le lama las botas sí y además es que lo que han hecho también es bueno crear esta neolengua en la que determinados medios lo consideran página web el debate por ejemplo es una página web no es una página web sí sí claro pero que todos los medios que tienen páginas web para divulgar sus noticias e informaciones heraces en formato digital pero que yo me acuerdo claro pero que esto ya se ha divulgado y era ya algo general no no se ha instaurado esa lengua yo recuerdo el otro día que estaba María Gemardo con Ramón Espinar en un programa y bueno y Ramón Espinar dijo abiertamente que bueno que el debate era una página web una página web porque ya han dado la orden a todos sus voceros de que a determinados medios los llamen página web yo le digo desde aquí a Pachi López que estoy en proceso de acreditarme en el congreso también o sea que dentro de poquito voy a estar también ahí preguntando y le andarle por saco así que si no quiere contestar a Vito Quiles ¿te va a estar usted en el congreso? preparado tengo yo un medio de comunicación o sea que se me va a la bandera ¿es un medio o es seudomedio? es un seudomedio por supuesto que es un seudomedio y yo soy un seudomedio dirá el gobierno que usted no llega ni a tercio bueno el gobierno me puede tocar lo que viene siendo las gonadas pero el problema el problema de señalar a los seudomedios le tengo que aplaudir ha dicho gonadas llevo unas semanas tirándome el diccionario del sinónimo y antónimo para con nuestro eléctrico algo que no sea vulgar por favor claro decía que el problema de señalar estos seudomedios que dicen ellos y de que sea el poder quien marque esa línea es que si compramos esa idea no se va a acabar ahí la cosa los siguientes va a ser como las fichas que caen cuando sacas una y caen el resto y luego seguirá estrechando más seudomedio será pues los siguientes por abajo hasta que quede el FRAP solo quedará el país hasta que quede lo país que sea el medio del régimen y la cadena ser y ya está ¿qué pasó en el segmento político? antes de los medios de comunicación pausa publicitaria y nos lo cuenta El Toro TV también es Radio Libertad Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio y infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles principalmente pierna y paleta utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño en su mayoría 100% natural La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M producto certificado garantizado por la Comunidad de Madrid No hay excusa prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid Sintoniza la libertad en tu radio Radio Libertad Escápate de Madrid Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo Las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche Parque infantil Gran Parque Restaurante El Torreón Naturaleza a 10 minutos de Madrid Reservas en restauranteeltorreón.com Está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros Ahora puede contar con Incos Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros Así que no espere más y llame a Incos al 91-032-69-47 Mañanas en Libertad con Luis del Pino Nueve y un minuto Ocho y un minuto en las Islas Canarias pendientes de ver qué es lo que va a decir Sánchez en el Congreso Dicen que va a anunciar que dentro de seis días anunciará que reconoce al Estado palestino o algo por el estilo Vamos Nuevo capotazo para tratar de desviar el asunto y de paso premiendo a los terroristas de jamás Doña María le había quitado la palabra y yo lo que le quito a alguien se lo devuelvo Pues no decía que esa misma estrategia de señalamiento y de identificar al enemigo que necesita Pedro Sánchez en este momento para reafirmarse como opción política como única opción posible o razonable o deseable ya lo había hecho antes con los adversarios políticos y con todos aquellos que no estaban en el lado o en el espectro que él considera que es el correcto Entonces dentro de su vara moral de medir que es muy cuestionable pero tiene su propia métrica pues todo aquel que no opinase como él que criticase el gobierno y además era un fascista era un totalitario que intentaba un gobierno legítimo dejarle gobernar yo quiero recordar hablando e hilando esto con la comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso que hay dos cosas que son una realidad objetiva que no es negable la primera que al calor de la presidencia del gobierno que él alcanza en 2018 la actividad profesional de su mujer que sigue siendo la misma hoy que era antes de ser la mujer del presidente del gobierno cuando era la mujer de Pedro Sánchez secretario general del partido socialista sin ser presidente del gobierno es exactamente la misma pero se incrementa y mejora notable y sustancialmente al calor de la presidencia del gobierno de su marido luego habrá que determinar o al menos investigar qué es lo que se está haciendo si hubo algo irregular en esa escalada o en esa mejora frente a la posición inicial vamos a ver lo que está diciendo Sánchez en estos momentos en el Congreso señoras y señores diputados hace poco más de un mes compartí con todos ustedes y con todos los ciudadanos un diagnóstico de la delicada situación geopolítica en la que nos encontramos les invité a mirar más allá de nuestras fronteras y a que reflexionáramos sobre la creciente inestabilidad que afecta a nuestra vecindad les hice notar que una tercera parte de los países que rodean a Europa están en guerra que la mitad de ellos han virado hacia formas más autocráticas de gobierno y que la práctica totalidad sufren la presencia de grupos terroristas activos o alguna otra forma de violencia lamento decir que en estas últimas seis semanas desde la última comparecencia ante ustedes la situación no ha mejorado ha empeorado Putin ha lanzado una gran ofensiva contra el norte de Ucrania que ha obligado a evacuar a más de 18.000 personas y que amenaza a la ciudad de Kharkov que es la segunda mayor del país Georgia ha aprobado una ley represora que la aleja de los valores y del proyecto que representa la Unión Europea y la acerca a la Rusia de Putin en el Mar Rojo los rebeldes hutíes han seguido atacando barcos comerciales en Siria en Líbano y en Irak los episodios de violencia se han agravado en parte como consecuencia de la creciente tensión entre Irán e Israel mientras en Palestina el primer ministro de Tanyahu ha continuado su destrucción de Gaza en estas últimas seis semanas han muerto allí 1.600 civiles muchos de ellos niños y niñas y han aumentado en cientos de miles las personas que viven en situación crítica debido al inicio de la operación en Rafá y al bloqueo de la ayuda humanitaria al mismo tiempo Francia y Estados Unidos han confirmado que van a reducir su presencia militar en el Sahel tremendo lo que está diciendo o sea dice Benjamín Netanyahu sigue con su proyecto de destrucción de Gaza vamos a ver si es respuesta del gobierno israelí esto si es un insulto a Israel y dice que prohíbe la entrada de ayuda humanitaria a Israel pero como tiene tan poca vergüenza cuando Israel es quien abrió un segundo paso para que entrara la ayuda humanitaria y eran los miembros de jamás los que disparaban a los palestinos que trataban de balanzarse sobre la ayuda humanitaria económica con más ayuda a quienes se defienden de agresiones injustas e ilegales en mi última intervención en esta cámara me comprometí a desplegar una política exterior ambiciosa y coherente con los valores y los principios de los españoles somos señorías un pueblo pacifista y respetuoso con la carta de Naciones Unidas lo demostramos hace años rechazando la participación de España en la guerra ilegal contra Irak lo demuestran hoy miles de jóvenes que en manifestaciones y también en acampadas universitarias expresan su repulsa ante la masacre de Gaza y del resto de territorios palestinos y lo demuestran también nuestros servidores públicos y las ONGs en las oficinas de asilo y de refugio con el pueblo ucraniano acogiendo a decenas de miles de refugiados que huyen del imperialismo de Putin señorías el gobierno es consciente y también coherente con ese sentir pacifista del pueblo español y estamos impulsando una política exterior de paz y de estabilidad de nuestra vecindad velando por los derechos humanos y por el bienestar de nuestros conciudadanos hoy quiero dar cuenta en consecuencia de lo que hemos hecho en estas seis semanas a informarles también de nuevas medidas para mostrar que nuestras palabras siempre van acompañadas de hechos antes me van a permitir que les pida algo mejor dicho vamos a pedirnos algo todos algo convirtamos la sesión de hoy en un punto y aparte en la deriva de crispación que se ha apoderado en las cortes generales debatamos discrepemos critiquemos los argumentos del otro pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria no desde la mentira y el insulto a los otros oradores practiquemos el juego limpio señorías yendo al balón no a por los jugadores esto es lo que propongo no sé muy bien porque se dan por aludido algunos diputados y diputadas de la bancada de la oposición dicho esto procedo como decía a dar cuenta de lo que hemos hecho en estas seis semanas e informarles de nuevas medidas que adoptaremos en materia de política externa bueno ya luego veremos el resumen de todo el asunto pero vamos han visto ustedes la película la cortina de humo que en inglés se llamaba whack the dog donde se declara una guerra para tratar de tapar la corrupción que afectaba al presidente americano bueno este es capaz de romper relaciones diplomáticas con argentina con israel o con quien se tercie reconocer al estado palestímono como premio a jamás y todo ello para que no se hable de vergoña gómez ahora bueno lo que yo digo que es que al final el único aliado internacional que nos va a quedar es jamás o sea es así y bueno es que casi me he soltado una carcajada cuando ha dicho que el pueblo español está perdón apoyando al al pueblo palestino porque hubo el otro día una manifestación de zarrapastrosos y piojosos perroflautas en la universidad complutense que eso es lo que era o sea yo vi esa manifestación y es que de verdad y olía choto seguramente pero eso supuestamente es la resistencia lo importante no es eso lo importante es que precisamente numerosa tampoco es que no lo era era una acampada de perroflautas ya está o sea hay más apoyo en el voto que hubo en Eurovision a Israel por ejemplo que en esa acampada que no significa absolutamente nada porque los universitarios estos que van a van a clase cuando les parece hacen acampadas por cualquier cosa igual se pone a hablar también de lo que ocurre en Georgia de lo que ocurre es que de verdad estás ahí para hablar a mí me ha gustado sobre todo la referencia al imperialismo de Putin cuando tiene a medio gobierno apoyando a Putin en contra de Ucrania no tiene límite al apoyo de Aznar a la guerra de Irak también ha hecho la referencia porque no deja pasar una cuando te saca la guerra de Irak claro cuando saca es como hablar del nazis es como el comodín de ostras fataba franco el 11M y la guerra de Irak el Prestige no la saca porque ya lo sacan también pero es lo que hace siempre el PSOE y siempre le funciona sacar sus temas bueno y luego me ha gustado mucho que dijese que sea esta comparecencia un punto y aparte y que vamos a rebajar el nivel y a ir a por el balón y no por los jugadores me parece muy sí pues mira Pedro Sánchez que se monta aquí pedale aquí ¿dónde está la cámara? si piensa que vamos a rebajar el nivel yo es que creo que hay que tener mucho valor o muy poca vergüenza no sé cuál de las dos opciones para comparecer en sede parlamentaria la cámara donde se representa a todos los españoles donde reside la soberanía del pueblo español a pedir que no se mienta quien ha hecho de la mentira su instrumento político de referencia es que me parece fundamental partir de ahí por no hablar obviamente de cómo Georgia es sin duda alguna uno de los problemas centrales de los españoles que los desayunos las sobremesas familiares solo hablan del asunto Georgia está mencionando a Netanyahu a ver de guerra como saben llevo personalmente semanas inmerso en esta cuestión hablando con muchos líderes de la región y de fuera de ella leyendo mucha información tanto pública como confidencial y si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina luchar contra el grupo terrorista jamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro en serio peligro de ser viable la ofensiva que está llevando a cabo solo conseguirá perpetuar el odio empeorando las perspectivas de seguridad para Israel e imponiendo un horizonte de paz y de prosperidad para los palestinos y para toda la región absolutamente inviable por tanto no podemos permitirlo los países que defendemos los derechos humanos y el orden internacional basado en reglas estamos obligados a actuar en Ucrania y en Palestina sin dobles raseros estamos obligados estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano mandando ayuda humanitaria como estamos haciendo asistiendo a los refugiados y desplazados como estamos haciendo pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto por eso señorías quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su consejo de ministros el reconocimiento al estado de Palestina premiando a los terroristas de jamás por el pogromo más sanguinario salvaje y cuantioso desde los campos de exterminio nazis y haciéndolo pues según cuentan las crónicas los rumores de acuerdo con Noruega y con Irlanda es decir al margen del resto de los países que conforman el occidente democrático pero de donde se saca que ese sentir mayoritario del pueblo español porque es el pueblo español claro no sé si yo o el caos y él se ha erigido en el estado soy yo el gobierno ya se ha convertido en el estado que no es desde luego el gobierno equiparable al estado y además él habla siempre por boca de todos desde el momento en el que pone a su mujer en el centro por presuntos delitos que la rodean de corrupción y considera que un ataque a esa situación concreta de una persona concreta que además es particular que no tiene estatus de alto cargo de institución que no tiene ningún estatus especial que es tan plebella como el resto de los ciudadanos que todos los días nos levantamos a trabajar y hace de ello una cuestión de estado o sea ya sabemos qué dimensión está adquiriendo esto él habla en nombre de todos sí pero es que yo repito yo creo que es algo importantísimo yo creo que es una decisión trascendental que España reconozca a un estado que bueno para mí en mi opinión es como Narnia o sea es un estado que no existe y que nunca ha existido y que bueno que está gobernado por terroristas entonces me parece gravísimo que tome una decisión de esta forma amparándose en que es el sentir mayoritario del pueblo español bueno pues si ese es el sentir ayer tienes el artículo 92 de la constitución hace un referéndum hace un referéndum popular que lo contempla perfectamente las cuestiones de especial relevancia pueden ser sometidas al referéndum español hace un referéndum y debemos saber que sale pero no digas el sentir el pueblo español solo porque haya los dos partidos del gobierno estén de acuerdo porque los dos partidos del gobierno suman creo que 154 diputados o sea eso no es la mayoría del pueblo representado en el congreso entonces esto nos va a traer yo creo que bastantes consecuencias y graves consecuencias meterse con Israel no creo yo que sea una buena idea recordemos que Israel tiene los mejores armamentos bélicos del mundo sino de los mejores el mejor servicio secreto del mundo y tener de aliado a Hamas y no a Israel ahora cuando llegue Trump a la Casa Blanca tendremos también de enemigos a Estados Unidos tenemos también de enemigos ya a Argentina y bueno nuestros aliados pues serán Cuba, Venezuela la Colombia de Petro al que le damos la llave de oro de Madrid el grupo de muebles el grupo de Puebla el grupo de Puebla Lula claro claro y ahí tenemos a Zapatero haciendo migas de pan con Maduro y bueno esto nos puede traer consecuencias internacionales bastante graves el reconocer al Estado de Palestina y veremos a ver la respuesta Netanyahu a esto pues no sé cuál será la respuesta pero vamos me acaba de proponer usted algo que me parece de sentido común hágase un referéndum entre los españoles a ver si queremos reconocer el Estado palestino en estas circunstancias evidentemente evidentemente yo creo que se puede hacer perfectamente no un referéndum sobre Cataluña que a nadie le importa nada más que a una parte concreta de Cataluña pero esto es una decisión que afecta a España de forma unánime y general porque puede bueno nos puede acarrear bastantes problemas el reconocer algo así al margen de la Unión Europea que no sé tampoco en qué se amparan Irlanda y cuál es el otro país Noruega para hacerlo bueno pero ellos sabrán en sus estados tenemos que referirnos al nuestro yo me pregunto en qué condiciones en qué términos con qué interlocutor si es que lo hay fiable va a reconocer el Estado de Palestina el gobierno español en Consejo de Ministros es una decisión de Consejo de Ministros no hay control parlamentario es otro decretazo del gobierno de Pedro Sánchez que impone su voluntad sin tener una mayoría parlamentaria propia y estaba viendo ahora el feedback de las imágenes del Congreso se han puesto en pie PSOE y SUMAR para aplaudirle pero no PNV y Esquerra claro pues eso lo decía de los 154 diputados es que eso entonces no es el sentir mayoritario del pueblo español si se hubieran levantado todos los socios de coalición del gobierno con sus apoyos pero aún así sería el sentir general del pueblo pero bueno no te puedes amparar en que bueno la soberanía representada en el Congreso en la mayoría si lo somete a votación pierde porque Hultz le vota en contra pero es que muchas veces da la sensación de que la democracia le estorba es como los procedimientos no da la sensación le estorba claro todos los procedimientos contemplados lo que tú decías María antes lo hago en Consejo de ministros y entonces me salto un decretazo más ¿por qué? porque someterlo al resto de controles para él es un inconveniente es como es como si bueno es un inconveniente la justicia es un inconveniente los medios o sea todo lo que da medida de salud democrática en un estado de derecho todo eso a Pedro Sánchez le sobra pero además es que estamos hablando de que él se presenta con esta imagen hoy y era previsible yo lo decía al principio como una forma de opacar o de que no se le pregunte o de minimizar el impacto que pueda tener el caso Begoña Gómez hoy en su presencia parlamentaria por eso va a ir con una batería de anuncios que apuestan por el tema palestino que yo sabía que iba a ser la primera en la frente que seguirá con mi ley y con esa ruptura de relaciones diplomáticas y que desde luego están concebidos como estructurado para mayor loa y lucimiento del señor Pedro Sánchez hay que recordar y yo creo que es importante hacerlo que el señor Pedro Sánchez gobierna en lo que le dejan Puigdemont y Otegi porque no tiene presupuestos seis meses sin presupuestos es decir además del paro juvenil de la OCDE el señor Sánchez ahora aspira a liderar el reconocimiento del estado palestino sin apoyos porque Irlanda y Noruega son dos anécdotas respecto a una decisión tan trascendente que a nivel institucional europeo nadie se ha atrevido a tomar ni a nivel países con peso en lo que es la Unión Europea como puede ser Francia como puede ser Alemania han dado ese paso o han tomado ninguna iniciativa al respecto y además faltando a la verdad el que pedía que no se mintiese en sede parlamentaria y que se fuese allí a decir la verdad vaya a rebatir argumentos el estado palestino no ha existido nunca en la historia las ocasiones en las que se les ha ofrecido a los interlocutores ya ser Arafat uno de ellos el reconocimiento del estado palestino todos han negado la posibilidad de convertirse en un estado porque el negocio del terrorismo de jamás el negocio del radicalismo en la zona pasa por victimizarse frente a una potencia identificada como el enemigo que tiene nombre y apellidos y que es Israel y a partir de ahí de ese victimismo de Israel nos oprime cuando tienen la frontera más grande que se ha visto en los últimos tiempos en Egipto que teóricamente son un pueblo mucho más afín a ellos de lo que pudieran ser los israelíes y Siria también está por ahí Siria Líbano hombre a mí además me choca la capacidad de desconocimiento o de manipulación del relato que tiene el señor Pedro Sánchez que se presenta como defensor de la causa ucraniana frente al totalitarismo de la invasora Rusia de Putin y al mismo tiempo está avalando a un estado palestino que quiero recordar que junto con Rusia tienen un nexo común Irán Irán es quien está detrás de todas las políticas de geoestrategia de la Rusia de Putin para tener incidencia o control sobre el área occidental de la antigua o la vieja Europa pero es que además financia a Hezbollah en el Líbano a Hamas en Gaza en la zona de Gaza es que no entiendo en qué momento se puede estar al mismo lado defendiendo por una parte a Ucrania y por otra a la gente que está sometida al terror de los asesinos de Hamas en la franja de Gaza es que es incompatible yo también me pregunto qué va a implicar este reconocimiento vamos a poner una embajada en Palestina en Gaza yo tengo candidatos se me ocurren candidatos a mí muchísimos que vayan allí y que acuerden su bandera LGTBI en la embajada y a ver qué pasa no sé me gustaría saber qué va a implicar este reconocimiento si vamos a establecer relaciones ya institucionales directas con los terroristas de Hamas qué va a implicar a ver déjeme pensar 250.000 refugiados palestinos acogidos en España sí bueno pero eso yo lo hago por hecho lo reconociéramos o no que íbamos a tener aquí una avalancha de refugiados y el cartelito de Refugees de Refugees Welcome pero bueno a mí también me gusta mucho hablar cuando se habla de las víctimas de Palestina que nadie las niega por supuesto a pesar de que la ONU haya rebajado ese número en qué grama hay víctimas disculpame yo no sé por supuesto a ver pero que solo se hablan de unas solo se hablan las del Estado palestino aquí parece que la masacre que ocurrió el 8 de octubre no existe o sea ese se ha olvidado ya parece que se ha olvidado algunos de los ministros fue una defensa o sea fue un acto de defensa totalmente legítimo defensa la de Israel yo veo todos los sábados en Reino Unido y en otras ciudades en otras capitales europeas manifestaciones simpatizantes de la causa palestina que tenéis que ver el perfil de los simpatizantes de la causa palestina que no vivirían ni tres segundos no sobrevivirían en Gaza los que había en la acampada no sobrevivirían ni diez minutos con esas ideas esas proclamas esos eslóganes y esas actitudes en Gaza ni diez minutos insisto y el lema que han utilizado es desde el río hasta el mar todo será palestina esto es llamar al exterminio del pueblo de Israel y todo lo que representa desde el río Jordán hasta el mar es decir hasta donde está Egipto porque realmente solo el paso de Rafa permite comunicar esa zona de Gaza con el mar pero lo que llaman es a borrar a todo aquello que esté geográficamente situado en esa área territorial pero mira cómo lo escandaliza con esa llamada al genocidio nos parece un lema muy guay muy progre pero si retiraran Reina Sofía hace poco una exposición que tenía ese nombre desde el río hasta el mar todo será palestina palestina será libre entonces que significa asolar todo lo que tenga que ver con Israel Israel lleva décadas defendiéndose de los ataques de misiles que llegan desde el Líbano de manera permanente lanzados por Hezbollah financiados por Irán con refugios antiaéreos con los niños educados para crecer con los sonidos de las bombas o del aviso de las bombas ha tenido que cubrirse como ningún otro país ha hecho en el mundo con lo que nosotros conocemos como la cúpula de hierro para defenderse en el aire con un sistema de varios círculos concéntricos que tiene más o menos alcance y capacidad de detección de distintos misiles a distintos niveles para minimizar el impacto porque si no Israel sería un solar sería un solar hoy en día y lo que sería un solar sería Palestina si Israel quisiera que es lo que nadie cuenta porque es que se habla mucho del genocidio de Israel de Netanyahu y vamos a ver si Netanyahu si Israel quisiera hacer un genocidio en Palestina el mismo 8 de octubre al día siguiente Palestina habría desaparecido porque Israel tiene la capacidad para eso y no lo ha hecho esa es la razón por la que Israel no quiere acabar con Palestina pero Palestina sí quiere acabar con el Estado de Israel pero bueno y también cuando hablaba de las víctimas que evidentemente en todas las guerras hay víctimas pero hay que recordar que la ONU la ONU fíjate la ONU que ya sabemos lo que es ha rebajado creo que a la mitad el número de víctimas que decía jamás que había pero lo importante yo creo que ahí a veces entramos en debates un poco estériles lo importante no es si jamás miente con las cifras que miente lo importante no es que los medios occidentales compran esa basura sistemáticamente y de manera crítica que es verdad aunque las víctimas fueran la mitad aunque las víctimas fueran la décima parte aunque solo hubieran muerto 100 niños y mujeres palestinos seguiría siendo una tragedia lo importante es señalar que el único responsable de esos muertos palestinos mujeres y niños sean 1 100 10 o 3 millones es jamás es jamás que evidentemente yo siempre lo digo que jamás el gobierno de palestina los usa de escudos humanos lo dice no es que bombardean hospitales sí pero es que no te cuentan que debajo de esos hospitales hay túneles que usa jamás para llevar su armamento y que antes de bombardearlos se avisa evacúen efectivamente antes de bombardear se avisa siempre para que evacúen y el propio grupo terrorista es el que impide a la población escapar para que mueran todos y luego ir con el relato victimista de que han muerto no sé cuántos niños y bueno también hay que contar cómo palestina jamás crea sus superproducciones con maquillajes efectos especiales para que bueno que parezcan más muertos de los que hay que eso hay pruebas pruebas haciendo a porrillos de cómo montan unos platos inmensos y eso hay hasta un documental muy bueno del año 2009 que yo le recomiendo a la gente verlo que se llama Palibuz el mayor plato de televisión del mundo bastante conocido además en el que se cuenta cómo montan las superproducciones que sí que es una tragedia que mueren personas pero es que si mueren tantas personas ¿por qué necesitas montar esos circos? de maquillaje de focos de cámaras es que es espectacular en serio es que mucha gente se piensa que Palestina es una población en la que son cuatro chabolas en la que no, no, no que tienen su tienen su maquinaria también propagandista y que por desgracia es la que cala el relato que cala en el resto del mundo o sea no el de Israel que es una superpotencia el que cala es el relato de Palestina que te lo compra en parte hasta el propio aliado de Israel que es Joe Biden que es Estados Unidos que es lo más peligroso de todo dice Sánchez en la tribuna o en su comparecencia en su intervención en el Congreso de los Diputados a los palestinos se dirige al pueblo palestino y le dice estamos con vosotros y con vosotras yo creo que jamás que debe utilizar el lenguaje inclusivo de sus programas centrales o de sus líneas centrales en el programa electoral debe estar fascinado o sea yo si fueran los terroristas de jamás estaría aplaudiendo pero vamos hasta hacerme sangre en las manos de aplaudir porque o sea el nivel de una persona de un líder político occidental que desde su tribuna occidental desde su seguridad occidental desde el desconocimiento profundo de lo que sucede en Oriente Medio y la historia de Oriente Medio que dice que ha leído mucho en las últimas cinco semanas para conocer la geoestrategia de la zona cosa que ni siquiera los expertos y muchos de los que hemos viajado estado allí en primera persona hemos llegado a entender porque la complejidad de lo que sucede es mayúscula a proporciones mayúsculas y entonces me sorprende que el que se tilda de líder progresista de haber tenido el gobierno más feminista de la historia de trabajar por y para las mujeres todos los días de su vida abro paréntesis dejando la nefasta ley del CSE al margen cierro paréntesis que comparezca con este tipo de soflamas alentando y reconociendo autocracias donde la mujer es denigrada a cotas inasumibles insoportables y repugnantes es que me parece que es que es que insisto lo que decía al principio o hay que tener muy poca vergüenza o hay que tener mucho amor para comparecer con este tipo de mensajes y con este tipo de insisto cortinas de humo para que hoy no se hable de Begoña Gómez yo creo que hoy la oposición tiene la oportunidad de oro para cercar y acorralar a Sánchez para no entrar en el debate dialéctico que él busca que es desviar la atención hacia estos temas que no son una cuestión de Estado que se han convertido en una cuestión partidista de la que intenta sacar rédito y desde luego deberían acorralarle con el caso PSOE el caso Begoña Gómez la imposibilidad para gobernar que tiene sin presupuestos generales la dependencia absoluta de las decisiones de Otegi y Puigdemont en clave nacional para poder sacar adelante cualquier iniciativa legislativa y de verdad ya retratar a este señor que está en una situación crítica si bueno pero si tenemos que depender también del Partido Popular para que haga esa oposición pues ya vemos que Milei ha hecho más oposición al gobierno de España que el PP en cinco años de legislatura porque ya hemos visto a González Pons bueno poniéndose ahí de perfil diciendo que Milei había hecho una intromisión absolutamente intolerable al gobierno de España porque Begoña Gómez no es un asunto de Estado ¿cómo que no es un asunto de Estado? claro que es un asunto de Estado en el momento en que una señora que es la mujer del presidente se dedica a trapichear por África para conseguir subvenciones públicas es un asunto de Estado y Milei cualquier persona cualquier mandatario tiene el deber también y sobre todo si es agredido de sacarlo a la luz y de decirlo y si no es un asunto de Estado como sostienen entraríamos otra vez en esas incompatibilidades de las que hablaba María si no es un asunto de Estado y no es las instituciones no lo conviertas tú en un asunto de Estado que Milei hable de una persona particular es decir lo que no se sostiene son las dos cosas o lo es o no lo es pero toda la vez cuando conviene claro pero eso lo dice el PP eso lo dice el PP que no es un asunto de Estado pero que es que el PP muchas veces da la sensación de que cada vez que Sánchez está contra las cuerdas llega y le salva el famoso balón de oxígeno el balón de oxígeno que dicen que es Vox al final termina siéndolo el PP entonces claro es como en quién confías o sea quién va a levantar a levantar eso si a este señor le están ayudando hombre yo lo que yo lo que he visto después de este de este beef entre ahora le doy la palabra pero era simplemente para decirle a doña María Jamardo que he puesto en Twitter pues una pregunta en el sentido que usted decía Sánchez antes de reconocer al Estado palestino le va a exigir que conceda a mujeres y homosexuales los mismos derechos que a los hombres heterosexuales o lo va a reconocer con discriminaciones puestas yo eso a mí es una pregunta interesante yo he llegado a ver hasta banderitas LGTBI en las que ponía Queers for Palestine no el 8M el día de la manifestación del 8M coreaban trans con palestina si si ostras y eso y luego me llaman amiga y homófobo sabes digo joder Queers for Palestine digo vete yo lo que lo que dije después de Eurovisión digo todas estas maris que se vayan a mariposear a Palestina a ver qué les pasa a ver cuánto duran digo a ver que vuelvan y me lo cuenten que no me lo van a contar porque van a estar muertos pero que vayan y lo comprueben de primera mano ¿A quién mandarán de embajador a Palestina? Intentaron buscarle una salida Irene Montero ¿os acordáis? de embajador al otro lado del charco cuando se quedó la pobre sola y desvalida después de el batacazo ¿no? electoral y de cómo ha ido desapareciendo desapareciendo Podemos laminado por esa postura extremoizquierdista que está adoptando el partido socialista desde la llegada de Pedro Sánchez cada vez está más escorado más escorado más escorado y por eso no crecen a su paso las opciones alternativas a su izquierda como podrían ser sumar o como fue Podemos las lamina las fagocita ¿no? las absorbe en lugar de crecer al centro tradicionalmente en España en las campañas electorales había dos grandes bloques de votantes del bipartidismo unos que siempre votaban al partido socialista unos millones de españoles y otros millones de españoles que siempre votaban al partido popular y ese era el juego de equilibrios y un grupo de españoles que votaban en contra o a favor de determinadas cuestiones en momentos históricos concretos bueno pues cuando el régimen de Felipe González llega a su fin marcado por la corrupción recordemos del caso Guerra del hermano de Alfonso Guerra de Juan Guerra y eso empieza a desplomarse y a estar tocado los españoles que no eran votantes del partido popular o del partido socialista pivotan y dan la mayoría al partido popular cuando después ya el partido popular de varias legislaciones de dos legislaturas en concreto se ve también desgastado por el ejercicio del poder y lo que ello conlleva y la toma de decisiones y la exposición que ello conlleva vuelven a pivotar y a cambiar el sentido dos legislaturas después para que gobierne el partido socialista pero claro la aparición de otras formaciones en el arco político cambia ese juego de equilibrios que hasta entonces era pues vascular en función de quién lo hace mejor cómo va la economía pues ahora estamos hundidísimos en la economía voy a votar a estos para que lo arreglen y era un poco la toma de decisiones con la entrada de otros partidos en el espectro en el segmento político esto se desvirtúa y hay algunos votantes que deciden cambiar o que deciden elegir su opción política porque se sienten más identificados la clave en aquellas mayorías absolutas del partido socialista y del partido popular estaba pues por lo tanto en convencer a ese electorado que no tenía una asignación concreta o permanente siempre la misma para votar a sus favoritos pero todo eso salta por los aires exacto y Pedro Sánchez que ha optado no por seguir creciendo por el centro e incluso convencer a los votantes moderados que podríamos llamar así de una derecha que podría asumir ciertos postulados socialistas si está descontenta con la gestión de mi partido es que Pedro Sánchez ha hecho todo lo contrario escorarse y ampliar el espectro a base de asumir el relato los postulados el populismo las técnicas los métodos de la extrema izquierda claro porque a él le interesaba fagocitar a Podemos entonces la única forma que tenía de hacerlo era adoptar sus postulados porque el PP no es capaz de fagocitar a Vox porque no adopta los postulados de Vox intenta adoptarlos los del partido socialista y no les quitan ni un voto por eso digo que ese centro el centro izquierda o ese centro derecha moderado que podrían utilizar o que tradicionalmente utilizaban ha saltado y se han ido el centro desaparecido vamos a asumirlo que el centro ha desaparecido España está dividida y siempre ha estado y bueno a mí sinceramente no me parece mal que cada uno elija sus partidos porque bueno también había gente había unos dos millones de personas que como dices iban pivotando de un partido a otro decidían en función de claro pero bueno ahora esos dos millones han encontrado ya su lugar bueno y me parece bien que aparezcan nuevas fuerzas y esas fuerzas tengan que pactar con las otras pero bueno el partido plural está empeñado en intentar fagocitar a la fuerza que tiene a su derecha y cuando tiene que asumir que no va a gobernar jamás 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 con mayoría absoluta nunca y eso parece que no lo tienen claro y cuando asuman eso podremos quitarnos a esta esa atrapada encima doña Carmen Carbonell que dicen nuestros oyentes al final pues con todo esto de Sánchez tenemos que pedir disculpas a la audiencia teníamos prevista la entrevista con don José Ángel Antelo vicepresidente de la región de Murcia le hemos pedido por favor que nos disculpe y dejamos la entrevista para mañana si es posible y creo que como es un encanto ha dicho que sí así es la verdad es que muchísimas gracias le agradecemos la flexibilidad ha entendido perfectamente que dado que Pedro Sánchez sigue hablando y cada vez que habla sube el pan pues ha entendido pues eso que teníamos que posponer esa entrevista que será mañana a las nueve y cuarta aproximadamente tal y como teníamos previsto hoy don Luis sigue tocando temas Pedro Sánchez ha hablado también de Gibraltar que es un asunto que antes no habíais puesto encima de la mesa también tiene mucho da mucho juego y está explicando ahora ¿ha dicho Gibraltar español o cómo? este es capaz de fundar el estado palestino en Gibraltar y pasarle el problema a los ingleses bueno no sé si los británicos estarán muy borrada Ricardo a lo mejor ha entregado ya Canarias Marrue que no nos enteras efectivamente que esto podría haber ocurrido perfectamente sin nosotros darnos cuenta también está hablando de ese espionaje que ha sufrido durante diez años don Luis toda su familia diez años espiado por lo que ha llamado supuesta policía patriótica bueno sigue hablando pues por supuesto de algunas cuestiones que tenía encima de la mesa sobre Begoña Gómez todavía no se ha pronunciado dando detalles en fin lo último es la la esperanza es lo último que se pierde así que bueno vamos a seguir escuchando esa comparecencia que tiene pinta de que vaya a ser larga la esperanza es lo último que se pierde y la prueba está en que Esperanza Aguirre acaba de publicar un artículo en Twitter precisamente hablando del Etázemoa en referencia a Sánchez el Estado soy yo pues ahí lo tienen efectivamente esa esperanza no la perdemos nunca un saludo doña Esperanza esa la mantenemos es la buena esperanza la que mantenemos en cualquier caso hoy les preguntábamos en la encuesta hemos hablado a largo y tendido de Javier Milei de las declaraciones diplomáticas de José Manuel Álvarez de todo el conflicto que ha escalado Pedro Sánchez hablando precisamente de ese conflicto de Estado cuando se mencionó que de hecho ni siquiera se llegó a mencionar a la mujer de Pedro Sánchez la pregunta que lanzábamos hoy en la libre encuesta es en vista de que se niega a dar explicaciones a la ciudadanía ¿cree que Pedro Sánchez debe dimitir por los escándalos de corrupción que le rodean? tres opciones don Luis sí, no y no lo sé el 98% de los encuestados que sorpresa considera que Pedro Sánchez debe dimitir efectivamente para nadie sorprende este resultado hay un 1% que dice que no y hay un 1% que dice que no lo sabe así que bueno pues esas personas que sigan editando es la España de centro que dice María Janardo bueno históricamente la vía sí, sí, sí memoria democrática ahí está es un 1% ya 1% ni el 3% ni siquiera ni siquiera hay comentarios en Twitter este es de Miguel Castilla que dice no le vamos a sacar de la poltrona de aquí a tres años estamos todos enchironados esperemos que no llegue ese momento pero vamos pinta mal Marilia dice que tiene miles de causas por las que tendría que haber dimitido nos toma por tonto si se cree que está preparando un escándalo como este hablamos de esto y no de su presunta corrupta o de la ley de amnistía próxima a aprobar el día 30 claro saca el tema de mi ley saca otro tema como puede ser el del Estado palestino lo comentaban ustedes en esta mesa y bueno se van diluyendo algunos otros asuntos que también son sumamente importantes Patricia García Herrera dice dimitir suena digno para ese canalla prefiero que lo destituyan con una moción de censura y en el chat de Radio Libertad en Youtube dice Raquel Rodríguez que este tipo refiriéndose a Pedro Sánchez debería ser persona non grata en cualquier país hace alusión también a las palabras de Silvia Inchaurrondo en Televisión Española de hecho Pedro Sánchez es persona non grata en España no puede salir a la calle sin que le abucheen pues ya me podría quizás extenderse esto a otros países y lo decía en alusión precisamente a esas palabras de la periodista de Televisión Española que sugería o decía que podía ser una salida el declarar persona non grata a Javier Milei en España Cristina Martín también en el chat de Radio Libertad en Youtube dice me da vergüenza tener a este presidente en España ojalá tuviéramos aquí un Milei y termino con un comentario del chat del Toro Televisión en Youtube que dice cuando Milei fue insultado no utilizó al Estado Sánchez sí que lo utiliza para defenderse bueno yo he añado un comentario que nos manda doña Ana Stafford que dice que está encantada al oír a don Isaac Parejo que lleva una semana estudiándose los sinónimos para que me dejes hablar yo lo puedo es una textura de nivel hay que venir preparado hay que saber latín para estar en Youtube no sabe lo que yo me tengo que morder a lengua la vez que vengo luego claro llego a Youtube y suelto todo ese pumarajo junto estoy aquí reprimido pero cuando sale de aquí sale con la satisfacción del deber cumplido sí pero me siento reprimido me oprimes aquí tenemos que dar lecciones a gentes como Oscar Puente que se mueve muy bien en eso y tenemos que diferenciarnos yo me diferencio de él soy peor por eso digo bueno muchísimas gracias doña Carmen Carbonell ha sido una votación a la búlgara ya sabemos cuál va a ser la libre encuesta de mañana evidentemente entiendo que vamos a preguntar de nuevo por Pedro Sánchez y el Estado palestino exactamente bueno don Isaac Parejo muchísimas gracias por estar aquí ahora ya puede según salgamos de aquí si se espera usted cinco minutos decimos unos cuantos improperios juntos en mitad de la calle doña María Jamardo muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre y doña Rebeca Arbudo muchísimas gracias por esta incorporación pero con una reconvención no sea usted tímida con estos dos tiburones de la palabra tiene usted que tacar hacerse con el micrófono que voy a yo también a ir practicando a ver si bueno muchísimas gracias gracias hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a entrevistar a doña Teresa Serrano del grupo Index sobre una promoción inmobiliaria que a lo mejor les interesa El Toro TV también es Radio Libertad